Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy hada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza a terraza junto a mis amores. Gracias, Andrea. Bueno, si estás acá es porque sos una adicta a la compra, porque, ah, querían ver brillo, me dijeron hace mucho que no te pones pestañas postizas, bueno, me puse pestañas, brillo, 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 alguna pulserita, cafecito, algún anillito, muy, muy, muy entrecaso, tipo moni, bueno. Bueno, si estás acá es porque no sos austera, estás, acá hay una suscriptora que apoya las volucompras, tenés que, si no, si sos sensible a comprar volu, no lo veas. Te aconsejo, porque acá es exclusivo para volu. Las volu estamos acá, las rubias. Sí, y bueno, bueno, estábamos dando vueltitas, haciendo tiempo, viste cuando tenés que hacer tiempo, negocio hoy, ¿no? Bueno, y entré, un negocito de los chinitos, y bueno, esta yo, ya había ido a once, y la compré, compré una en colores marroncitos, porque tengo mi tina ahí nude, y bueno, y dije, ah, está en colorcito rosas, me gustó muchísimo, es de Seven Cool, lógicamente, como, como una volu, estaba el doble, el doble de lo que yo la compré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era once, es esta paletita, y ahora vamos a ver los volu swatch, la verdad que nunca hicimos volu swatch, eh, a ver si ya tengo, ya, acá hay, hay, uno, y bueno, les digo, porque esta es una hermosa paletita, y dije, no, como no tengo paleta, tenía, tenía que tener algo como con que arreglarme, porque dije, no, ahora ya, siempre hay que renovarse, y aparte con esa suscriptora que, que me dio el ok, miren lo que es, miren lo que pigmenta esto, esto es una maravilla, que camina con los pies, y que tiene una silla, no, 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 así que, con las suscriptoras que me están apoyando, en este camino de las volu, seguimos, seguimos felices, porque esto te da una felicidad momentánea, después, cuando tenés que, comer hasta fin de, cuando hasta fin de me tenés que comer salchichita, ahí ya, duele un poquito, ¿no? pero bueno, todo tiene un precio, pero me voy a poner atrás, porque siempre me dicen que me ponga atrás, y estoy, ven, ahí estoy atrás, pero, este sector, no, porque es de, de, ¿cómo se llamaba la cantante esta? ay, por Dios, que, tenía, impresionante, rubia, igual, así, ay, ahora no me acuerdo, es del norte, pero bueno, miren lo que es esto, miren esta volu, salió buenísima, y Sebenkull nunca, nunca, te, es, el, es calidad, es calidad, ¿cómo se llama esta mujer? la, Tetamantic, Tetamantic, sí, bueno, justamente, eh, hasta acá me van a ver, después no, porque soy igual, nada más que no tengo ni la guita, ni la popularidad de ella, bueno, esta se llama Sweet Talk, es una bestialidad, es una bolu, sí, es una bolu, la tiramos, pero bueno, por lo menos es, cuando uno está esperando, y bueno, después, miren este corazoncito, si no amerita comprar, y como estoy buscando de huyas, que no consigo, este es, imán of noble, dijeron, una de esas tiene glitter, como el de huyas, bueno, tiene un poco de glitter, no se ve mucho, a ver, va cayendo, habrá que, ay, es un labial, un brillo, no me lo quiero poner, porque ahí tengo, otra bolu, que después lo ponemos, el labial este, ¿no? pero la verdad que está, está linda, miren la gris esta, no, romirense, ya está, bueno, hablando de labial, turururururururururururururururururururururur, férrozo de blanco, miren lo que es, es una paquetería, bueno, eh, yo no uso mucho marrón, porque, como que, no, no es mi, pero, tiene un olor a cacao divino está viniendo ahí gatito vení chiquito el diablo viene chiquitito vení chiqui chiqui no quiere ser armada con la bolu no bueno estaba en oferta yo dije no, listo a ver acá lo vamos a poner es un marrón lindo yo no uso marrón no uso marrón así que va sorteo miren lo que es miren lo que es esta paquetería yo con esta paquetería aquí al lado saco semejante paquetería y listo bueno y arriba le ponemos a ver este brillo mmm tiene un gusto a frutilla riquísimo si está bueno está bueno no tiene tanto glitter pero será cuestión de ponerlo así boca abajo y aparte se abrirá esto para sacar no me digas que esto se abre para sacar el glitter ay no miren lo que es na esto es para una nena na miren lo que es esto con otro con otro color de brillito el mismo color no me avivé que bolu viene con el aplicador del labial en este corazón o sea que te compras dos encima dos bolu ay es un amor no 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 esto la verdad es sensacional es poco miren lo que es es la verdad a ver voy a sacar esto no feliz feliz cuando descubre que tiene dos lápices dos loses y bueno entonces aparte bueno siempre esto y si porque te miras y decís tengo dos miren lo que es esto esto es una otra paquetería como para ahí no yo pensé que era un llave no entendía esto bien trae su aplicador lógicamente tenés que llenar esto no sé como le tenés que tirar para llenar esto tenés que romper la cadena entonces te terminó esto y chavo si no mejor usa lo de acá no esto es un abuelo bueno vi esto y dije ah no yo cuando veo algo ya tengo pero esta es de otra marca no sé cuál es highlight rolón bronzing favo beauty la otra vez lo compré y dije no 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 pero no sé si es la misma marca miren lo que es esto yo para usarlo más que todo miren lo que es vamos a ponerlo acá parecetiza vamos a ponerlo acá a ver a ver estamos con todos los equipos de aire y todo porque bueno está potente de este lado yo no me veo un pistacho a ver acá puntita de la nariz ay guau puntita de la nariz este sí que arco de cupido es potente no y esta anda anda re estoy con mucho brillo es un golazo ti 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 un poquito acá a ver y si las mujeres necesitamos tener acá por ejemplo en esta zona o acá tener muchos lugares de brillo porque cuando te ven miran acá miran acá miran acá miran acá brillas sos una bolita sos una bolita y entonces bueno no saben no te ven ni una arruga no tenés montones pero con esto sos una bolita entonces miran acá te están mirando siempre que siguen el maquillaje lo que más va a llamar la atención va a ser esto entonces van a mirar la ceja la ceja arrugada no la tenés la ceja arrugada no la tenés entonces te ponés ahí 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 y vas a estoy llorando vas a tener una luz acá que la mirada va a ir a la luz entonces como la ceja no tiene arrugas esta parte está buenísimo para crear acá o sea te podés poner no si tenés clavícula si sos gordita no pero bueno ponele que querés un puntito de como para que no te vean otro lugar ahí ahí la pelota bueno te tenés no tenés collar te ponés un puntito acá ya está está bueno está bueno está bueno y para las que tienen clavículas chac chac y quedan geniales esto es la borucompra del brillo bueno pero querías más ese vieron que ahora se usa mucho el maquillaje coreano no ya vamos a hacer es casi todos en rosas y qué pasa las coreanas tienen yo tengo párpado encapotado ¿por qué? porque mi párpado móvil el que se mueve es más chico que mi párpado fijo ellas no tienen párpado móvil entonces nos viene muy bien para las que tenemos encapotado está usar imitar vamos a cortar por acá que pienso que es un silop usar justamente lo que usan ellas y bueno buscando tijerita para mostrarles bien esto que es lo tendencia 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 total listo hacemos silop bueno a veces puede funcionar y a veces no bueno díganme en comentarios qué volu compras hicieron gente austera no quiero por favor no 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 aunque sea una volu comprita siempre te viene bien aritos maquillaje siempre tenés algo máscara de pestañas tenemos que probar un montón que tengo que todavía no vamos a ir probando de a poco porque tengo una sola cara bueno esto es de citiguel que es una casa que está también en once ay es silicón yo pensé que era plástico pensé que era una ordinaria que era muy ordinario esto no esto es esto que hace esta parte te la pones acá o sea acá ahí con esta partecita ahí te haces el yo quiero a ver si tengo vamos a usar un lápiz te haces el delineado no este no tiene punta te haces el delineado así tic te lo pones y te haces el delineado diamante y con esta parte puesta hacia abajo esta parte acá toda esta parte te haces una línea en color marrón como una ojera que es como un doble párpado inferior suena por bien ay no no me muero y después no sé qué utilidad esto es yo pienso que es justamente este ahí te haces el delineado te ayuda un montonazo vamos a ir vamos a ir por a ver no 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 esto no es una bolu esto es potente potente a ver vamos a usar no quiero arruinarme un lapicito acá acá tenemos lapicitos la bolu siempre tiene lapicitos pero a ver algún oscurito marrón por ejemplo este marrón ahí 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 listo bueno a ver si podemos seguir este es para el delineado ahí ahí te lo colocas justo ahí y marcas no ni se ve acá con esto se ensucia la silicona pero a ver con uno más oscuro que no me quiero arruinar y acá abajo tengo te haces el párpado doble que es lo que están usando ahora las mujeres coreanas así que bueno este no lo quiero arruinar por una cuestión porque después tengo que seguir grabando y me va a quedar no sé cómo va a quedar lo vamos a usar lo vamos a usar pero con el ojo limpito 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 bueno cafecito bueno este es la la bolu peor dejame en comentarios que bolu compras hiciste sabemos que la bolu comemos salchicha a partir del día a 10 en adelante cobramos el 1 y ya hasta el 9 pagamos todo lo que pudimos de servicios cosas así después chau del 10 en adelante salchichita arrocito siempre siempre el arroz alma y listo nada de fruta ni verdura ni carne no eso no eso hay que dejarlo para gente austera bueno esta es de sejier que va acá eso sí estoy seguro esto tiene que ir acá y después este también te ayuda este es para el párpado de abajo eso estoy re segura pero no me quiero sacar el volu cristal bueno si te gustó el video dejame en comentarios las volu y suscríbete gratuitamente corazoncito de volu al otro canal que también es volu un canal volu saco sorteo sorteo participa porque si no no puedo sacar el sorteo no seas tan bolo en eso pone supongo pone te pongo el video acepto condiciones estar suscripta en este canal y en el otro canal y listo si me seguís en instagram ada-bajotapia tenés más regalos pero por favor por favor participá que ganás acá se gana los que nunca ganan por favor positivo positivo mente positiva besos a todos y bueno esta volu no vino así lógicamente me dieron una bolsita por eso siempre hay que llevar otra bolsita y bueno queda entre nosotros vio siempre algo amplio terraza terraza besitos